8 y 6 minutos de la mañana, si arrancamos como ya lo decía Pedro, vamos a estar conversando en este espacio con Freddy Bernal, jefe del Centro de Control Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Esta estrategia que se generó en marzo del año 2016, hay mucho que rescatar desde esta hora, bienvenido al aire, ha visto el programa. Y don Pedro Yajure. Gracias, feliz día. Bienvenido. Vamos a conversar un poco de los claves, esta estrategia precisamente surge para combatir la guerra económica, esta forma de inducir los altos costos de los productos básicos, surge el clave, una iniciativa del gobernador del estado Yaracuy, hoy usted tiene esa responsabilidad para llevarlo adelante en todo el territorio nacional. Buen día, Pedro. Mira Pedro, lo primero que hay que reafirmarle al pueblo de Venezuela, y yo traje para acá dos láminas que por sí solo hablan, ¿verdad? Es que el año 2016 fuimos sometidos a una guerra económica inclemente. Guerra económica que, aunque parte del pueblo creía que era un eslogan electoral o un eslogan de campaña del PSUV, al final de diciembre quedó claramente dibujada la guerra desde afuera y desde adentro. Y esta lámina de la profesora Pascualina Curcio habla por sí sola, fíjate la cosa. Esta lámina muestra los ciclos políticos de la elevación del dólar. ¿Qué muestra esta lámina? Cada vez que hubo un evento de carácter electoral, subió el dólar. Aquí se especifica, fíjate, elecciones parlamentarias subió el dólar. Reforma constitucional subió el dólar. Referéndum subió el dólar. Elecciones parlamentarias subió el dólar. Elecciones presidenciales subió el dólar. O sea, cada vez que hubo un evento electoral, el dólar se disparó. ¿Casualidad? No. Inducido desde el exterior con agentes financieros extranjeros y, por supuesto, los agentes políticos venezolanos. Pero hay otro elemento que se refiere directamente a la producción de alimentos. Hay gente que dice que no, que las empresas productoras de alimentos nunca han alterado su producción. No es así. Esta página que te voy a mostrar es sacada, te voy a decir aquí a leer de dónde es sacada. Eso no fue un invento de Frey Bernal. Esta página es fuente Empresas Polar Reporte de Alimentos 2012-2016. Y la vamos a mostrar ahí en pantalla. ¿Qué muestra esta lámina? Esta lámina muestra que cada vez que hubo un evento de carácter electoral, cayó la producción de arroz, de margarina y de harina precocida. Esto no es un invento de Frey Bernal. Esto es sacado de la página de Empresas Polar. Y especialmente el último círculo aquí señala, y esta es la página, esta es la del 2015. ¿Qué muestra el último círculo? Que cuando vino las elecciones parlamentarias, la producción de arroz cayó en 37%. Esto es oficial. Y durante el año 2016, llegó a caer hasta en el 40%. ¿Qué te quiero decir yo con esto y reafirmar al pueblo de Venezuela? ¿Por qué surgen los CLAS? Porque el presidente Nicolás Maduro vio que solo desde el Estado no era posible enfrentar las distorsiones y hubo una guerra económica, una guerra inusual, porque estaban conspirando empresas nacionales que bajaron la producción y desviaban los recursos hacia Colombia y hacia las islas del Caribe, y además que desde el extranjero estaban golpeando la moneda que terminó en diciembre con extraer el billete de 100 bolígeles para causar un caos. Ante esto, el presidente tuvo la necesidad de buscar una salida. ¿Y cuál fue la salida? Con el mandato de Chávez, solo el pueblo salva al pueblo. Entonces ahí surgieron los CLAS, que comenzamos, que es importante hacer el balance. ¿Qué se logró con los CLAS en el año 2016? Nosotros comenzamos apenas con 500 CLAS. Y distribuíamos 1.500 toneladas de alimento más o menos cada 20 días. Hay que destacar fortalezas y habilidades en todo ese proceso de estrategia del Poder Popular. Luego comenzó el fuego irregular y desde el Centro Nacional de los CLAS comenzamos a recibir las denuncias. Que si aquí no llega el CLAS, que si aquí llega acá dos meses, que si aquí llega acá tres meses, que en tal parte sacaron la harina, que en tal parte sacaron el aceite. Mil cosas. Y lo digo que es normal, porque en medio de una guerra económica comenzamos a organizar el pueblo para los CLAS y es normal que haya habido distorsiones, que haya habido uno que otro bandido, que haya habido uno que otro funcionario negociando con la comedia de la gente. Eso se fue resolviendo o se ha ido resolviendo sobre la marcha, ¿no? Y seguimos combatiendo la corrupción y las desviaciones. Ahora, ¿qué logramos con los CLAS? En lo político, logramos evitar que el país estallara. Porque están jugando a que la gente se molestara e incendiara el país. Incendiaron Cumaná, incendiaron Aroa, trataron de arrancar con Katia, con Petare, pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Por dos cosas. Primero, la conciencia política que sembró el comandante Hugo Chávez. Y segundo, el pueblo comenzó a organizarse en los CLAS y se dio cuenta que con los CLAS se enfrentaba el bachaqueo, las grandes colas, la especulación y el acaparamiento. ¿Cómo fuimos avanzando? Hoy podemos decirle al país que de la meta que nos propusimos los CLAS en 644 parrocas priorizadas, ya hemos llegado casi al 80%. ¿Qué significa eso? Que hoy tenemos en el país 26.561 CLAS en 644 parroquias priorizadas. ¿Eso qué significa en términos reales para la gente? ¿A cuánta gente hemos llegado? Le hemos llegado a cada más o menos, cada 20 días, a 1.945.000 familias, casa por casa. Eso es un impacto positivo en familias vulnerables de 3.200.000 personas. Ustedes me dirán, ah sí, pero el país tiene 30 millones de personas, me puede preguntar alguien. Bueno, por eso es que ahora vamos a dar un salto cualitativo en los CLAS. Y por eso el presidente Nicolás Maduro nos ha girado instrucciones al Estado Mayor de los CLAS que hagamos todos los conducentes para que pasemos de 1.945.000 familias a 4 millones y luego a 6 millones de familias. 8.13 minutos de la mañana, para quienes están en sintonía a esta hora, nosotros estamos conversando con Freddy Bernal, jefe del Centro de Control Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, haciendo ya un balance. Destacábamos que así como estaban esas 644 parroquias priorizadas, ya se ha atendido más del 80%, destacábamos precisamente esas habilidades y esas fortalezas. Nos gustaría conocer esas experiencias, digamos, en todo este proceso. Ha sido un proceso difícil, pero ha sido un proceso que enfrenta el pueblo venezolano con el Ejecutivo. No, precisamente esas experiencias hermosas queremos conocer algunas, en particular en algunas regiones de nuestro país, que se ha venido desarrollando todo este trabajo de la mano con el pueblo venezolano y con el Ejecutivo Nacional para dar respuesta a este momento histórico. Yo lo repito, lo repetiré mil veces. Yo me niego a asociar el CLAS con una bolsa. La distribución de los alimentos es algo transitorio, que iremos... En el momento en que saldremos eso. Lo más importante del CLAS es dar el salto en la producción. Y ahí te quiero resaltar las experiencias. Fíjate que el CLAS no es solamente distribución de alimentos que lo vamos a hacer y lo vamos a mejorar, sino que hemos incorporado la producción de los CLAS. El presidente ahorita acaba de aprobar un fondo, el Fondo Socialista, con 9.300 millones de bolívares, para impulsar 11.000 CLAS en el área de la producción. ¿Qué significa? Si tenemos 26.000 CLAS, 11.000 CLAS es casi el 40%. El presidente nos ha pedido que en el próximo cuatrimestre, que ya comenzó, o sea, de enero a abril, por lo menos, vamos a hacer el esfuerzo de que por lo menos haya un proyecto productivo por CLAS. Pero mínimo vamos a garantizar que 11.000 CLAS entre en la producción. ¿Producción de qué? Producción de alimentos, producción textil, producción de artículos de higiene, producción de artículos de limpieza. Ya en este momento, nosotros por el blanco bicentenario, con el programa Yo Soy CLAS, se entregaron más de 600 créditos, entre millón y medio y tres millones de bolívares. ¿Cuándo se comienzan a ver los resultados de esos créditos? Ya, no, ya se están dando, ya se están dando los resultados. Por ejemplo, fíjate, con la compatriota Lorena Freyte, que hizo un gran, un magnífico trabajo allí en producción, en agricultura urbana, se hizo, se impulsaron más o menos en el país unos 400.000 familias que dieron un paso adelante en la producción de alimentos. Alguien me podrá decir, bueno, pero con producir unos tomatos, una cebolla, unos pimentones en un jardín, no se va a resolver el problema de la producción. Me podría decir algún escuálido por allí, que siempre buscan atacar. Pero yo les digo lo siguiente, lo más importante de la producción es que estamos dando un salto en la conciencia. O sea, el gobierno y nuestro pueblo entendió que no podemos seguir dependiendo eternamente de la importación, sino que es necesario dar el salto adelante. Y ahí estamos combinando el Ministerio de Agricultura Urbana con la producción extensiva y los CLAS. Y yo estoy seguro, no tengo la menor duda, que esa conciencia que se está arraigando va a seguir incrementándose. Y fíjate, los CLAS también son difusión y son formación. En los CLAS, el año pasado emitimos 14 ediciones de la revista CLAS, que sale cada semana. Y 8 programas de radio, que sale los miércoles a las 7 de la mañana por Radio Miraflores, que es la hora de los CLAS. ¿Qué estamos haciendo en la revista CLAS? Es lo que tú me preguntaste. Las experiencias hermosas de producción, de organización, de distribución están presentes en la revista. Y allí estamos, hay una página que se llama Los héroes y heroínas, que es la gente de nuestro pueblo, que a veces con las uñas, pero con el mandato de la revolución por los medios de comunicación, se han dedicado a sembrar. Ya en este momento tenemos por el país cientos de patios productivos, de jardines productivos, de hectáreas productivas, de todo, de todo, de FENIA. Ahora, Freddy, la participación de los gobiernos locales y regionales, ¿qué papel tienen allí a través de los CLAS? Bien, fíjate. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de articular el funcionamiento de la gobernación con las alcaldías y el poder popular. Pero le digo una cosa. Lo más importante para nosotros no es ni siquiera la alcaldía o la gobernación, no. Lo más importante es que el pueblo entienda que tiene que organizarse en su comunidad. Es el poder popular en acción. Y por eso es que el CLAS lo conforma. Un vocero de las comunes. Un vocero de una mujer. Un vocero o vocera del Frente Francisco Miranda. Uno electo en la Asamblea por el Poder Popular y uno en la milicia. Son cinco personas. De esa manera nosotros garantizamos que el pueblo se organiza. Fíjate, hay un logro en lo político importantísimo. ¿Cuántos líderes comunitarios nuevos hemos incorporado a la lucha de la revolución contra la especulación, el acaparamiento y la guerra económica? 270 mil. ¿Qué significa eso, Pedro y Jocelyn? Que además de los miembros de V-Chain, de los miembros del Frente Francisco Miranda, de los miembros de una mujer y de los miembros de la milicia, 270 mil líderes de cuadra y líderes de manzana, hoy son parte activa de la batalla de la revolución y del socialismo contra la guerra corona. Y batalla que se da a través de las redes sociales. Hay muchas preguntas que vamos a leer. Al regreso vamos a hacer una pausa muy pequeñita. Estamos conversando, ya lo saben, con Freddy Bernal, jefe de control nacional de los comités locales de abastecimiento y producción. Pedro, nos vamos con tema musical, de cultura profética. La evolución ha llegado a tus oídos. La pueden ver tus ojos. El concepto de opinión más optimista y convencional, auténtico y único. Todo esto está al aire. Hola, hola, Venezuela. Saludos para quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. Al aire, el único programa que se escucha por radio a esta hora y se ve por televisión. Hoy estamos conversando con Freddy Bernal, quien es jefe del Centro de Control Nacional de los Clamas. Comité locales de abastecimiento y producción. Hablábamos precisamente de todo este balance del año 2016. Nos llegan muchos mensajes a través de las redes sociales. Arroba BTV, canal 8. Arroba al aire BTV. Por acá hacen una pregunta por el Twitter. ¿Pueden integrar su urbanismo que no pertenecen a consejos comunales, a los comités locales de abastecimiento y producción? Porque a veces se genera como esa... De repente las personas se quieren organizar. De repente el consejo comunal no funciona como debe ser. Entonces, ¿cómo hacer en ese caso? Mira, nosotros aquí apostamos al poder popular. O sea, el pueblo o se organiza o se organiza. Sencillamente. A veces uno va por alguna comunidad. Mire, que a mí no me llegó el CLAS. Yo le digo, ¿usted está organizado? No, pero es que nos pusimos de acuerdo con una familia. No, no es así. El pueblo tiene que hacer el esfuerzo de organizarse. Y entender que quien manda es el pueblo siempre y cuando está organizado. Así que yo lo insto, compatriota, a que usted se organice en su consejo comunal. Si el consejo comunal no funciona, dé la batalla, remuévalo, llévelo a referéndum, busque otras autoridades. Pero hay que hacer el esfuerzo de que el CLAS se empodere del territorio. El CLAS no solamente llegó para distribuir alimentos, llegó para hacer el control político, el control social, el control popular en el territorio. El CLAS es el que va a hacer realidad aquel mandato del comandante Hugo Chávez, comuna o nada, socialismo o nada. Preguntan por acá, ¿cómo hago para denunciar a un delegado de Cuadra a través de las redes sociales? Perfecto, aquí lo tengo. Anota allí, clapnacional2016.com o arroba clacoficial. Ahí estamos procesando permanentemente denuncias de desvío, de no funcionamiento del CLAS, que si alguien se cogió una harina, que si alguien aumentó el precio, que si alguien hizo un cobro indebido. Por ejemplo, te he comentado ahorita, en Anzuategui, un delincuente, estas fueron 1.200 familias, les cobró un dinero para la bolsa del CLAS y sencillamente no, no se cogió el dinero. Bueno, pues bueno, ahí fue preso. Ahorita en el estado de Falcón estamos averiguando un señor, que no sé si es funcionario público o no, pero estafó casi 1.500 familias. Recorrió el dinero para el CLAS y dejó en el aire la pobre gente. Entonces, ni el dinero ni los productos. Bueno, le hemos dado instrucciones a los CLAS que vayan a la Fiscalía Superior de Coro en el estado de Falcón y denuncien. Y ayer me comuniqué con la señora Fiscal Superior del estado de Falcón y le dije, doctora, impunidad cero, vamos a fondo. Todo aquel que comercialice con los CLAS, que haga de los CLAS un negocio, tiene que ir a la cárcel. Y si es funcionario público, más rápido. Y si es miembro del PSUV, más rápido, pues tenemos que predicar con el ejemplo. Por acá nos llegan mensajes, Freddy. Buen día, excelente programa. Contenta que se encuentre Freddy con ustedes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede con los CLAS en la parte alta de los frailes que tarda demasiado para que llegue en la bolsa el Consejo Comunal Ítalo Sandy? Sí, fíjate. Nosotros recibimos muchas denuncias del funcionamiento o de la distribución de los CLAS en la ciudad de Caracas. Y las procesamos. Ya esas denuncias fueron procesadas y fueron incorporadas a la distribución de alimentos. Nosotros, el presidente Nicolás, aprobó un plan especial para Caracas para solventar esas denuncias. Y solo en diciembre, sobre lo que ya se distribuye por Mercal y por Pedeval y por Fundeca en Caracas, se apoyó a 163 mil familias. ¿Qué le quiero decir yo a ese CLAS de allá, de los frailes de Catia y otros CLAS que funcionan irregularmente? Que el funcionamiento irregular ya se resolvió y así como le llegó el CLAS en diciembre, le va a llegar ya con regularidad. Otro de los mensajes también que nos llegan ahí, Consejos Comunales liderados por opositores y nos llegan los CLAS, ¿cómo sabe el pueblo si hay falta de gestión de ellos o algo superior? Bueno, fíjate, el CLAS tiene cinco componentes. Está una mujer, está el Frente Francisco Miranda, está un vocero del Poder Popular que ustedes eligian, está la milicia. Entonces, si nosotros tenemos mayoría del Poder Popular organizado, tenemos que dar la batalla en ese Consejo Comunal para que se incorpore a la batalla con el pueblo. ¿Por qué? Porque te digo una cosa, el CLAS no es excluyente, es incluyente. Ahora, yo lo ratifico, ¿el CLAS es un instrumento político? Sí lo es. ¿Por qué? Bueno, si nos querían dar un golpe de Estado con la guerra económica, disparando al estómago de la gente, bueno, bien bolsa seríamos nosotros si no nos defendemos. ¿Y cómo decidimos defendernos? Con el CLAS. Entonces, el CLAS tiene un control político de la revolución, es verdad. Pero el beneficio es para todo el mundo. El beneficio le llega al que votó por el presidente Nicolás, al que votó contra el presidente Nicolás y a quien no le llegó. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a negociar con la comunidad de la gente como lo hizo la Cuarta República y como jugó esta Asamblea Nacional a la guerra el año pasado. Otro mensaje también que nos llega por acá, dice, ¿por qué no tomas en cuenta las comunidades de Baruta? Por favor, revise ese caso. Bueno, mensajitos también por las redes. Sí, claro, Fid, yo quiero recordar, cada Estado tiene un Estado mayor de los CLAS. Yo le digo a la gente, a veces me la encuentro en las asambleas, me la encuentro por las calles. Y todo el mundo quiere que desde el comando central se resuelva el problema de un CLAS. No, hay 26 mil CLAS. El pueblo resuelve el problema en su territorio. Para eso, en cada Estado hay un Estado mayor. Yo le pido a los CLAS, organicemos y exijámosle, exijámosle a los Estados mayores de cada Estado, que cada quien se ocupe de su trabajo, y que cada Estado mayor de cada Estado le dé la cara a los CLAS. Y le doy instrucciones por aquí. Miembro de Estado mayor de los CLAS, escuchen la gente, óiganos, vayan a las comunidades, organicen, corrijan, porque no pueden pretender que desde Caracas resolvamos el problema de cada CLAS, que son 26 mil en todo el país. Por acá nos comentan, Freddy, ¿qué podemos hacer con el galpón ubicado en la avenida Bolívar de Catia, que allí comercializan los productos a los bachaqueros? Pero vamos a averiguar, pero necesito especificaciones de la denuncia, por el CLAP nacional 2016, arroba gmail.com. También por acá nos llega un último mensajito. Buenos días, en el urbanismo de Hugo Chávez, en Catia en la Mar, ya lo leemos, nos dijeron que llegaba la caja del CLAP el 30 de diciembre, y pagamos el monto, que son 10 mil 300 bolívares, el monto de la caja. Bueno, revisar también ese caso, ya lo decía. Esa denuncia la estamos procesando, y me dijo 2 de diciembre. CLAP nacional 2016, arroba gmail.com, arroba CLAP oficial, nos acompañó Freddy Bernal, bueno, digamos, jefe de control de los comités locales de abastecimiento y producción, hay muchos mensajitos que se quedan por allí, dejamos también estas vías para que las denuncias lleguen a los entes pertinentes y se les dé respuesta oportuna. Freddy, para que debutes como locutor de la República, a través del programa El Aire, aquí tenemos para despedir un tema interpretado, por supuesto, por uno de los grandes intérpretes de nuestra música. De Ucami Vinoculario. Ajá, para que lo anuncie, muchos mensajes de texto que, por supuesto, no se quedarán fríos, Freddy se los llevará con todo el equipo que tiene allí. Y saludando a don Pedro Yajuri y a Jocelyn, nos despedimos con, ¿Qué habrá sido de mí? Por Omar Alfano. ¡Eso! Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. ¡Venga Venezuela!